Me dio una noche redonda, mucha gente decía que Cramer iba a estar, o Estefan Cramer no iba a estar en la Teletón. Y la verdad es que a mí me gustaría decirles la verdad, qué es lo que ocurrió con Estefan Cramer. Y esto fue lo que pasó. Teletón 2012, 30 de noviembre, puro teletón. ¿Cómo me sale? Teletón 2012. Lo que vas a ver es que este año no vaya a poder estar en el Teatro Teletón. ¿Por qué? Por culpa del negro. ¿Por qué por mi culpa? Si un mes numerito que te mandaste el año pasado, para si se te olvidó. Eso fue un homenaje, Teletón. ¡Por Cramer! ¿Y qué más te dijeron? De hecho, me dijeron que si querías ayudar, podías contestar los teléfonos de las 5 de la mañana hasta las 5.40. Ya. ¿Eh? Perrito, si quieres yo lo acompaño a vender las llamadas en el teléfono. No, no quiero que me acompañe. Ya lo decidí. Este año no voy a ir a la Teletón. ¿Qué? ¡Cramer no va a la Teletón! ¡La última noticia! ¡No! ¡A! ¡Está! ¡D! 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 ¡La! ¡Manda a abrir, por favor! ¡Pérame, espérame! ¡Negro, anda a abrir, por favor! ¡Sinazo! Contigo, querida Orlan. ¿Pudió pasar? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¡Dios! ¡Don Francisco! ¡Stop! ¡Te cagué! ¡Te cagué! ¡Sáquelo, sáquelo! ¿No tenemos que sacar de la sompeta que lo saque? ¿Con ustedes es suficiente? ¿Quiere tomar algo? ¿Una bebida, un jugo, algo light? ¿Una hamburguesa grande? ¿Por qué no vas a estar en la teletama? ¿Sabe lo que pasa, don Francisco? Que yo quería estar en el teatro teletón. En la obertura, con la autoridad, es ahí donde las papas queman. La teletón es mucho más que estar en el teatro. O estar en cualquier lugar donde se lo soliciten. La teletón es un momento único. Nosotros hacemos teletón desde el año 1978. Se hace muchas teletones en muchas partes del mundo. Pero esta teletón es única. Es la única teletón donde estamos todos reunidos. Desde el más optimista al más pesimista. Y es importante para el teletón. Importante para todos. Por eso yo ahora te hago una pregunta. ¿Para ir al estadio nacional? El estadio nacional es muy difícil. Difícil de llegar a la meta. Difícil son la rehabilitación. Eso no tiene comparación. Difícil de juntarnos. Dar esperanza al pueblo de Chile. Eso es difícil. Yo solo quiero hacerte una invitación. Y no solo a ti. A todos los chilenos. De todos los colores. De todas las tendencias. De todos los partidos. A todos los televidentes. A todos los medios de comunicación. De prensa escrita. De prensa digital. Nos hemos abierto a nuevas plataformas. Twitter. Facebook. WhatsApp. Con el dos. Un aparato sin gritos. ¿A qué? Nos queremos transformar. Como lo hemos dicho en esta misma campaña. En un puro corazón. Y terminar con una fiesta. Que nos llene de esperanza. De todos los que vivimos en esta tierra. Todos los aportes son importantes. Desde un niño que dona 100 pesos. Hasta un trabajador moesto. Que aporta mil. Cinco mil. Un millón. Mil millones también. No hay nadie tan pobre que no pueda dar. Ni nadie lo suficientemente rico que no pueda recibir. Para que al final. Terminemos en el estadio nacional. Diciendo. Vamos. Vamos chilenos. Que se puede. Vamos chilenos. Esta noche lo vamos a lograr. Ahora yo lo quiero hacer. ¿Vas a estar en tu futuro? Yo no puedo ser insolente con usted don Francisco. Por su trayectoria. Por su profesionalismo. Pero. Esta vez no me va a convencer. Voy a aportar de otra manera. Yendo al banco como cualquier ciudadano. Nosotros. Nosotros. Hicimos todo lo posible. Nosotros. Hicimos todo lo posible. Pero no se pudo. Fuerte y ganuroso el aplauso. Como dice que dijo. Pero la Teletón. La Teletón. Es mucho más importante que un comediante. La Teletón. Es de todos los chilenos. De cordillera a mar. Desde el más poderoso. Desde el más modesto. Al más poderoso. Nos tenemos que rendirnos. ¡Vamos chilenos! Vamos, vamos y lejos Y esta noche lo vamos a lograr Vamos con un nuevo gong fudor Que vengan todos los animadores Los telefonistas Que vengan todos Los camarógrafos Los iluminadores Que vengan todos los hueones Perdóneme, ¿qué es lo que pasa aquí? 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 Dos millones Trescientos ochenta y cuatro mil Doscientos seventa y ocho Raya acá ¿Y cuál es su ruta? Mi ruta Veinticuatro mil quinientos Raya cero tres ¿Cómo dice que dijo? Ese es mi ruta Entonces usted es don Francisco Sí, pues yo soy don Francisco No señor, yo no soy don Francisco Yo soy tu padre Yo soy tu padre ¿En serio? ¿En serio? Entonces, si usted es mi padre Reconóceme Lo voy a reconocer Pero no como hijo Como gran comediante Como gran invitador Como tremenda estrella Como gran colaborador Como un tremendo artista Estefan Kramer Ese es mi ruta El aplauso ¿Cómo dice que dijo? Muchísimas gracias Mario Y le voy a hacer entrega No de un corazón Le voy a hacer entrega De dos corazones ¿No estoy güeya? Sí Para felicitarlo Es bueno para el güey Y se lo agradezco Muchísimas gracias Más bien te vale Señorita Cuidado que le gustan Las niñas jóvenes También buena moza Muchísimas gracias Te lo agradezco don Francisco Es un trabajo De todo un equipo Así que Con todo el corazón Puro corazón Muchísimas gracias Chile ¡Buen aplauso! ¡Puro corazón! Excelente trabajo Tremendo trabajo Estefan Kramer ¿Cuándo dice que dijo? ¡Sábado gigante! Muchísimas gracias Mario Que le vaya Extraordinario ¡Sábado Chile! ¡Uno a la noche! ¡Vamos Chilenos! ¡Vamos Chilenos! ¡Vamos Chilenos! A ver padre La música ¿Sabes lo que me preocupa? Que al verlo caminar Yo no sabía que estaba tan pegado Es que yo tengo un problema en la cadera ¡Ajá! Sin problema Y eso Es lo que me hace caminar raro Así que Me voy caminando para allá Un gran aplauso Para Estefan Kramer Creo que merece Un tremendo aplauso Estefan Kramer Es un gran trabajo El que ha hecho Especialmente Para colaborar Con la Teletón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!